¿Qué es un influencer? Lo platique o lo desarrolle con su público, por así decirlo. Entonces, ¿qué hace un influencer? Un influencer puede tener ese punto de vista que a su vez comunica y que llegue a la gente y que realmente influya en una decisión de vida, en una decisión profesional o en una decisión simplemente social. Ayuda a una marca a contar una historia, ayuda a una marca a vender un producto o ayuda a una persona simplemente a querer ser alguien, querer ser algo más. Una persona que también inspira y justamente esa personalidad que es nata, creo yo, es la que empieza a crear esta convocatoria, a crear esta influencia que provoca en la gente. Yo creo que una marca como la que nosotros, bueno, una marca como Nike, lo que busca en un influencer es que es una persona en primera que esté arraigada a los principios de la marca, ¿no? Necesitamos una persona que crea que el deporte te pueda hacer una mejor persona, ¿no? Bill Bauerman dice que si tú tienes un cuerpo, eres un atleta. Entonces, cualquier persona que realmente tenga un cuerpo, sea grande, sea chico, sea gordo, sea flaco, puede ser un atleta. ¿Qué buscamos en una persona que sea una influencer para la marca? Que lleve ese DNA de la marca en su vida personal, ¿no? Tanto en la vida deportiva, como en la vida del lifestyle, como en la vida del día a día, ¿no? Que quiera ser mejor, que crezca y que a su vez también, pues, sea una persona que, de nuevo, puede llegar a influenciar a la gente, puede llegar a aportar algo a la vida de una persona, sea directa o indirectamente. Pues es muy sencillo, ¿no? O sea, somos una marca que no te está vendiendo tabaco o no está vendiéndote el estilo de vida de la fiesta y del alcohol, ¿no? Es una marca que tiene una historia y tiene los antecedentes de ser una marca que realmente habla por el atleta, ¿no? No es nada más venderle producto que es importante mencionarlo, ¿no? O sea, al final, sí es un negocio, ¿no? Pero es un negocio que se enfoca en hacerte una mejor persona, ¿no? Y eso es a través del deporte. Entonces, ¿cómo es que Nike utiliza este...? Pues es un área de oportunidad la que vemos nosotros, en la que, pues, México es el segundo país hoy en día en el mundo en niveles de obesidad, ¿no? Entonces, lanzamos una campaña hace poco, el 31 de agosto, exclusivo para mujeres, porque también estamos tratando de explorar ese mundo. No es explorarlo, sino realmente voltear a ver a la mujer como lo que es, ¿no? Es una persona o un individuo del género que es fuerte, que es competitivo, que es imparable, ¿no? Entonces, nuestra campaña es justamente Juntas Imparables, en la que invitamos a las chicas a hacer ejercicio, a moverse y a juntar minutos. No tiene que ser un ultraatleta ni tampoco puedes, o sea, al final lo que necesitas es salir, correr, salir y caminar. Y todos esos minutos y todo lo que se junten se ve reflejado también en un acto de responsabilidad social. Todos los minutos que se junten de las mujeres que van a hacer este reto se van a ver reflejados en escuelas de bajos recursos con clases de educación física y ejercicio. Entonces, estarles cerrando un poco y concluyendo, creo que es, de alguna manera, un reto el hacer que la gente se mueva, pero tenemos el producto y la innovación y la tecnología para hacerlo y a su vez también tenemos gente que cree que el ejercicio y que sabe que el ejercicio te hace una mejor persona, tanto mental como físicamente.